A ver, y entonces me imagino que como mencionaste, Marte es la parte masculina. Así es, así es. O la energía masculina. Entonces, por ejemplo, en mi caso, donde yo tengo a Marte, es el prototipo más o menos de energía masculina que a mí me genera interés o atracción. Y en tu caso, donde tengas a Marte en tu carta astral, va a hablar de cómo se expresa tu masculinidad, de qué manera. Oh, muy bien, entendido. ¿Qué otros elementos, así como estos, la luna, Marte? Hay muchos más, hay otros planetas, pero voy a hablar de otro que para mí es muy importante, casi que cuando conozco a una persona así, luego, luego quiero saber dónde está este elemento. Oye, me hiciste recordar, me hiciste recordar, tengo una prima, que le voy a compartir esta. Que cuando empezó esta onda de lo del SID y todo eso, estaba hablando hace, qué, 25 años, no sé. Me acuerdo, ella trabajaba en los laboratorios de la sangre, o sea, ella se dedicaba. Entonces, tenía muy presente el tema, ¿no? Más que cualquier otra persona y el acercamiento de ella, pues era, pues yo soy laboratorista de sangre. Entonces, lo primero que decía antes de salir contigo, pues decía, a ver, vamos a hacerte la prueba. Y los invitaba ahí al laboratorio. Espérate, pues, nada más te invité un café, ¿no? Y ya acababan picados ahí y todo eso. Bueno, yo hago lo mismo con la astrología. Sí, exacto, decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué signo eres? Que eso ya te lo sabes, ¿no? Y sabes que te reirás, pero es en serio. Voy a contar intimidades. Voy a contar intimidades. No, no, es que me imagino que ya cuando te envuelves, pues son conocimientos que traes. Y es imposible no involucrarte en tu vida diaria con el conocimiento. Entonces, pues imagino, a ver, pláticanos. Sí, en mi intimidad que no debería ser esto, pero bueno, da igual. En un año sabático que yo tuve, abrí una aplicación de citas, Tinder y esa onda, ¿no? Y entonces, en mi aplicación de citas, yo en mi perfil puse, no se aceptan escorpiones. No se aceptan escorpiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de escorpión, no tiene nada de malo escorpión, pero escorpión es un signo de los más magnéticos y atrayentes que existen en el zodíaco. Porque es agua, es un signo de agua. Los signos de agua son mucho de los fluidos, son muy sexuales, son muy magnéticos. Pero escorpión es un signo que se conecta mucho con el inframundo. Entonces, es como un agua, como quien dice, oscura, de una u otra manera. Obviamente, si es alguien que se trabaja y todo, lo transforma en una gran espiritualidad. Porque los signos de agua tienen esa espiritualidad. Entonces, en mi caso, que soy, ¿cómo se llama? Signo de aire. La mezcla aire con agua es no, no. Entonces, claro.